No se ocupa más, si te tengo a ti, aunque estés cerquita, me haces tan feliz. Amigas, quiero que vean, aquí se llama Pedregal, el mirador del Pedregal. Miren, chicas, mi esposo, si ustedes un día vienen aquí a La Paz, díganle a la persona o díganme a mí, Karen, llévanos allá arriba al mirador del Pedregal. Chicas, aquí se mira toda la vista, bueno, del malecón, acá bajito donde están los hoteles, pero vean qué hermosa vista. Les estoy grabando otra vez, día de llover, chicas, porque aquí casi no llueve. ¿Cuál es? Ah, las antenas elóicas, allá, se alcanzan a ver. Miren, ya me bajé poquito para que ustedes vean. Habíamos venido a casa de mi suegro, y pues miren, siempre que subimos, las niñas vienen cantadas por como mi suegro vive para allá, para allá. Este, siempre cuando bajamos, las niñas vienen cantadas con esta vista. Vean. Está súper bonito. Aquí viene Dani en pijamita, porque salieron de la escuela, y les traje ropa nada más para que anduvieran cómodas en la casa del abuelo. ¿A mi amor? Otra vez te vas a mojar, no, ya no vamos a meternos, ya les va a hacer daño. Pero vean, qué hermosas nubes. Ahorita está briseando, no se siente tanto. Para allá está Pichilingue, miren. Hasta allá, hasta allá donde se ven aquella antenita, para allá está Pichilingue. ¡Vámonos mi amore! Vean qué bonito, está corriendo el viento. La vez pasada, yo lo había pensado, amiga, de lo que era el viento de la Rosa de Guadalupe. Cuando me miraba ese programa, decía, ya les pusieron el ventilador. Pero ayer yo no lo dije, bueno, antier en el video. Pero sí, chicas, miren, nos vuelan el cabello así como cuando le daba el viento. Allá, o yo qué sé. Salúdalas, salúdalas. Miren, es que vengan a visitar lo hermoso que está Baja California Sur. Sur. ¡Qué bonito! Allá se ve como un barco aquí y por allá. Ajá, las lanchitas. Aquella que se veía como una isla, se puede llegar en carretera. Ahí se llama el mogote. Nunca he ido. Mi intención es un día ir, chicas, pero sí, en carretera se llega. Pero llegas ahí a hoteles y llegas ahí a la playa. La verdad, yo no sé cómo esté. Pero esperemos más adelante ir y poderles mostrar. Vean, Dani, miren. Se desata, mi niña. Uy, eres un pajarito, ¿qué, mi amor? Eres un pajarito. No te vayas a caer porque te vas a lastimar las rodillas. Ya vámonos, mi amor, ya. Nada más era poquito y vamos a mostrar. Ya vimos cómo se ve bien bonito. Bien hermoso. Vean qué hermosas están las nubes. Las nubes están poniendo al sol. Están bien hermosas, ¿verdad, mi amor? Tapando al sol. Ajá, las nubes están tapando el sol. Ahorita son como las 5 de la tarde. Allá se ve cómo está cayendo el agua. Y aparte ya, miren, allá se alcanza a ver el sol. También ya se va a meter, no se crean. Dani es la más feliz aquí. Ya, mi amor, porque está empezando a caer un poquito más fuerte. ¡Vámonos, pajarito! Te sientes un halcón, ¿verdad? ¡Un águila! ¡Corre, mi amor! Ya está cayendo fuerte, ahora sí, miren. ¡Corre, mi amor! ¡Vámonos! ¿Verdad que está bien hermoso todo? Ajá. Oye, allá un yate se hundió. Ya vieron. Nada más se ve lo que es el puro bastón. No sé cómo se llama. Nada más se ve lo que es el puro bastón. Ajá. Se hundió un velero. Chicas, ahora las traje tantito de paseo. Para que ustedes también vengan a ver el malecón y lo conozcan, para las que no lo conocen. Miren qué bonitas flores. Aquí se llama el molinito. A los que son de otros países, pueden también ver. Ese señor me vengan muy raro. Ajá. ¡Suscríbete! 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 y las famosas letras de la paz miren ese que feliz está tomándose una foto chicas ajá el estaba super feliz la pena chicas miren aquí está otro hundido miren si lo alcanzan a ver ahorita por los vientos amigas que han estado haciendo la verdad es lo único malo cuando pues se les voltean a ellos lo que son sus pangas sus veleros y ya vieron ahorita en el recorrido ya vimos a dos miren que hermoso está miren que hermoso está que hermoso que hermoso y ya vieron a mi Gracias por ver el video.